Ángel Huetle fue víctima de un fuerte accidente vehicular que lo tiene al borde de la vida y la muerte. Esto tras ser impactado por una camioneta mientras circulaba a bordo de una moto en el cruce de la 25 Oriente con la 20 Sur. El siniestro ocurrido el pasado domingo fue captado por una grabación de vigilancia. La que se aprecia como el conductor de una camioneta marca Chevrolet se pasó el alto y embistió al joven de 25 años de edad. El presunto responsable se dio a la puga sin preocuparse por el bienestar del motociclista, pero no contaba con que se caería a la defensa delantera de su vehículo con todo y la placa de circulación TXF-135A. Paramédicos lo trasladaron al hospital de traumatología y ortopedia, donde ha permanecido dada la gravedad de su situación de salud. De acuerdo con Pablo, hermano de la víctima, ya le fue amputada parte de su pierna derecha, de su rodilla para abajo, en tanto que la pierna izquierda está también en riesgo. También sufre de daño renal, daño en el hígado, fractura en cráneo y lesiones en el resto de su cuerpo. La situación de la familia se agrava ante la falta de apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que hasta ahora no les ha enseñado la carpeta de investigación del caso y aseguran que han tenido lugar algunas irregularidades. La agencia de servicios públicos se ha tenido de manera pronta, así como se me permite el acceso de manera inmediata a la carpeta de investigación, y se me avise a mí, a mi familia, los avances que han tenido. También por el temor que tenemos solicitamos ya una medida de protección a nosotros como víctimas por el temor que tenemos. Asimismo, denuncian que han recibido acercamientos anónimos por parte de los presuntos responsables, quienes ofrecen cubrir todos los gastos de Ángel siempre y cuando el caso no llegue a un tribunal. Al respecto, la postura de la familia es que no están cerrados a la propuesta, pero insisten en que debe hacerse por medio del sistema de justicia, además de que debe cubrir no solo los costos del tratamiento, sino de la recuperación. Mi hermano va a necesitar un proceso de la protección integral, va a necesitar usar prótesis y eso es un tratamiento que se lleva mucho tiempo y que es muy caro. Entonces yo sí me gustaría pedir que las personas que causaron este daño nos reparen o que mi hermano esté tramitado por completo. Para conocer todas las actualizaciones de este y otros casos, quédate al pendiente de las redes sociales de Trápico Puebla. Para ustedes informó Diego Ramírez.